Son empresas focalizadas en resolver problemas sociales o ambientales que son económicamente sustentables en el tiempo y son financieramente sustentables en el tiempo. ¿Y a qué se debe el surgimiento de estas nuevas empresas, de este nuevo paradigma? El negocio social es como un mix perfecto entre una ONG y una empresa común. Resuelve problemas y se sostiene económicamente en el tiempo. El modelo económico de las empresas de impacto social es ser sostenibles económicamente en el tiempo y tener impacto social o ambiental de por vida mientras dure la compañía. Y teniendo en cuenta algunas de las experiencias que han aparecido en estos últimos tiempos, ¿cuáles serían algunos de esos problemas que abordan y que trabajan las empresas? Se me ocurre en este momento un caso que es bastante conocido, que está en Mendoza. La empresa se llama Zinca, es una empresa que produce zapatillas y tiene dos focos. Está focalizada en reciclar y en dar trabajo a personas que están en una condición de vulnerabilidad laboral. Y te doy el ejemplo concreto. Ellos, para producir las zapatillas, reciclan las gomas de camión que están descartadas. Y con eso hacen la suela. Para hacer la parte de la tela de la zapatilla, utilizan retazos de la industria indumentaria, los retazos que sobren de la industria indumentaria. Y todo esto se produce dentro del penal de Mendoza, dando trabajo a gente que está en una condición de vulnerabilidad laboral. ¡Gracias!